La vacunación reactiva en gran parte la economía y eso no lo dicen las cifras, lo saben quienes viven el día a día. En Galápagos los turistas vuelven, de a poco, pero lo hacen por fin. Nuevamente en el horizonte hay cruceros y en el malecón caminantes. En julio pasado las islas recibieron a 13.240 turistas y los residentes saben por qué. El tema de vacunación ha dado un plus tremendo para que el turista visite Galápagos. El principal impulso ha sido la vacunación. Gustavo tiene su hotel en el malecón de Puerto Vaquerizo Moreno. El 30% está ya ocupado. Sí, es cierto que hemos recibido ya en los últimos meses también ya muchos más extranjeros, sobre todo desde el mercado norteamericano. Pero el 65% de los visitantes hoy por hoy son ecuatorianos, principalmente las ciudades de Quito y Guayaquil, quienes nos han visitado. Eric es operador turístico y cuenta que cada vez hay más caras nuevas. Estamos listos, estamos preparados para empezar esa nueva normalidad. Y es así que a partir de ahí pues hemos ya empezado a tener picos el 4 de julio, el 10 de agosto también. Gonzalo es parte del COE en San Cristóbal. Por tres semanas consecutivas hubo cero contagios. Hace 15 días se presentaron siete casos, ninguno de gravedad. Tanto nada es dispuesto a tener una mayor vigilancia y exigir el uso de las mascarillas en lugares públicos especialmente. Y ya que con la vacunación se avanzó, es hora de cumplir con otros temas también urgentes. Le recuerdan al gobierno. Nos interesa en este momento también la reactivación, no solo económica, sino la reactivación educativa. Ecuatorianos nos están visitando bastante. Ese es el nuevo mercado para las empresas turísticas. Con imágenes de Edison Choco desde San Cristóbal en Galápagos, Joana Ramos, 24 horas.